Gracias a la grave crisis que vivimos y diferentes problemáticas, debemos estar muy pendientes con nuestra salud mental. En resumidas, la depresión. La víctima fue identificada como José Linares. Según relatos desconocidos, el trágico incidente tuvo lugar después de una calorada discusión que Linares sostuvo con algunos representantes de la zona. Publicó Parpitar Trujillano. La razón que la disputa aparentemente fue la presunta negación de la venta del beneficio de la bolsa de alimentos a Linares y otros residentes. La situación escaló hasta el punto en que Linares, visiblemente afectado, decidió tomar la drástica decisión de poner fin a su propia vida. Ante este trágico suceso, una comisión del 6CPC llegó al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue de Valera. Para los procedimientos correspondientes. Bueno, como siempre lo venimos diciendo, en toda la hecatombe, toda la crisis, la desigualdad que se vive, hay muchas situaciones que se ponen en manifiesto. Y cabe la necesidad de buscar ayuda profesional o ayuda espiritual para que esos demonios que tenemos internos no se nos salgan y nos controlen. Y vean esto que está sucediendo porque el pasado 14 de febrero, también en Valencia, otro muchacho tomó la decisión de quitarse la vida. Y más allá de todo lo que, la diferencia o lo que vaya a decir uno o lo que vayan a decir otro, Pero la depresión existe y es un grave problema que se está viviendo ahora y hay que buscar una solución.